Dos minutos después, estamos ya en el 24, otra vez el Atlético llevaba el balón de un lugar a otro del campo, sin que lo tocara ningún jugador del Málaga. El pase final de Manolo no lo tocaba al Tassar, pero sí futre, que se adelanta a Chano. Es el 3 a 0. En ocho minutos, el Atlético había conseguido tres goles. ¡Gracias!